Yo, yo, es el constante junto al MCBIT, juego de palabras oficial 2 Yeah, palabra, dale tita Italia, el país de los tres colores, blanco, verde, rojo, de los mejores Yo no sé si igualmente yo puedo continuar suelo a mis estilos hardcore Es para que la gente a Italia más le colabore Lengua, wow, eso es más lo que se asoma Lengua es como la cresta que usaban por allá en Roma Si hablamos de Italia, esa es rima necesaria Para que sepa que mi rima no se canale y no se desploma Y por eso yo lo noto, yo puedo rimar demasiado Y por eso yo anoto los puntos, difunto, jamás me equivoco Y si tiro el balón, yo lo he caído y en el roto Normal, mi hermano, porque usted sabe, me vacilo Me hablan de originales, original y style es mi estilo Normal, mi hermano, por eso yo tengo demasiado flow Y cada vez que me escuchan eso les pesa aquí Verso, verso, con el cuello converso Y no me viceverso y ejerzo demasiada fortaleza Ya que tengo versos con verbos, mi acción, mi cabeza Yo tengo mi garganta, ya que la tengo algo adolorida Pero mi vida así aguanta Para que sepa, mi hermano, que este man tiene la garganta muy mal Pero igualmente al cantar se levanta Tengo mi flow, parce, y por eso la palma se aplaude Y la palma, la palma de allá está más grande Igualmente le digo que voy a crecer hasta allá Y como el coco no caigo, yo no hablo al arde Porque son el fraude, yo no soy alcalde Yo puedo rimar demasiado, mi flow no se hace en balde Esto es un momento, men, que yo siempre sigo alguien comprendido No, un maldito bobo grande Y por eso tengo mi vinírica que soy solita Este man no tiene una mente mongólica Sino que le digo que esto sí se dedica Y se aplica y se duplica con el flow cuando improviso con armónica Reloj, reloj, vamos con el tiempo Yo calculo y doy todo el ejemplo Te vacilas, tú, mi soy Igualmente le digo, mi hermano, que tiempo a veces lo conterro El pájaro se va volando No soy un canario, no canaleo, estoy improvisando Dame la última palabra para que este man se abra Y así me le explico lo necesario andando Todo lo que usted sabe que yo vivo Y por eso le digo, men, que yo hago con el dedo anular Señalando a todos los vivos que quieren venir a hacer algo vivo Por robarse un celular Cortalo, cortalo